Hola amigos de YouTube, les saluda Aret Quiero compartirles aquí un truco para mantener el azúcar negra Nosotros llamamos azúcar negra en mi padre, así yo fue como aprendí a llamarlo Miren este pedacito de, este pedacito de, como, pareciera como que si fuera material de teja Esto, usted lo mete dentro de su azúcar negra y eso ayuda a mantener el azúcar sin que se le haga pelotas Usted sabe que se pone bien dura y toda como pelotosa, esto no Entonces lo que usted hace es, moja eso, lo remoja en agua por varias horas Ya cuando han pasado varias horas lo seca y se lo mete el azúcar Y todo tranquilo, y no se le hace pelotos el azúcar Bueno, ahora les quiero mostrar cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar Les voy a enseñar a hacer un caramelo de madera súper fácil Es un caramelo que a mí me encanta, se le llama, se le conoce a veces El que voy a hacer yo, déjenme pensar bien El que voy a hacer yo se llama Butterscotch Que es un dulce que a mí me encanta, me fascina, es un tipo de caramelo Es basado en la misma receta de cómo hacer lo que se le conoce en inglés como Caramel sauce o salsa de caramelo La diferencia entre el Butterscotch y la salsa de caramelo es solamente El tipo de azúcar que se utiliza Para hacer Butterscotch usted necesita, yo estoy haciendo dos Bueno, para serles sinceras mejor les voy a quitar un poco de azúcar Porque es demasiado, no las quiero dar dulces tampoco Aquí tengo, voy a sacar media taza de azúcar aquí Pero aquí lo que tenía son dos tazas de azúcar Le voy a quitar, creo que es demasiada Le voy a quitar media taza Entonces voy a hacer una taza y media de azúcar Sí o sí tiene que ser crema para batir Esto no es leche, esto es crema para batir Y son dos tazas Y por cada taza de crema para batir Necesita una cucharadita de mantequilla Entonces aquí tengo dos cucharaditas de mantequilla Y cuando hablo de mantequilla no estoy hablando de la margarina La margarina es de vegetal Esta es de extraída de la leche De leche, o sea, agua animal, tampoco leche vegetal Sino que animal Bien Y para mi gusto Solo le vamos a echar media taza de agua Bien Bueno, les voy a mostrar el procedimiento Aquí tengo Una cazoleja que normalmente se usa para hacer sopitas o cosas así Aquí Voy a echar mi azúcar Todo el azúcar con la media taza de agua Media taza de agua Y vamos a caramelizarla Vamos a dejar que hierva Que llegue a un hervor Bien Cuando esta ya esté hervida Y esté bien derretida el azúcar Y haya alcanzado el color cafecito caramelizado Que usted desea Lo que vamos a hacer es Entonces con cuidado le vamos a añadir La crema para batir Y luego la mantequilla Para bajar la temperatura Bien Pienso que se entiende Espero que sí Bueno Entonces ahora A esperar que tome un hervor Bueno Como podrán ver Ya tiene un hervor Quiero que se le consume un poquito más la El agua No lo toco ni nada Hay una chef finlandesa Que ella Sugiere Tener una brocha Humedecida con agua Y estarle esparciendo A las orillas de la olla O lo que sea Que usted la llame El utensilio Pero a mí no me gusta eso Porque a mí no me ha dado Buen resultado Para nada Así que yo Evito Evito usar eso Ese método Bien Bueno Ya está oliendo quemadito Así que miren Aquí voy con cuidado Ahora ya le eché La crema Para batir Estoy haciendo esto Como receta Para el día de San Valentín Porque ya está aquí Casi Y también les quiero mostrar Otras recetitas Por ahí Porque pueden Usar este Caramelo Para eso Para unos postres Ahora Voy a dejar Que vuelva A caer En el borr Aquí tengo El El envase Que voy a usar Para guardar Mi Caramelo Cuando ya esté listo Aquí Tengo lista Ya también Mi Disculpen Mi Mantequilla Normalmente Esto no hay que Tocarlo Pero Porque en cuanto Nomás Los dos se unen El azúcar Y la crema Así que no sé Qué pasó aquí No debería ser Este el efecto Normalmente Se van a unir Los dos En cuanto Nomás Y van a seguir Hirviendo juntos Pero bueno Aquí vamos Luego que ya Esto está Hecho Se va a mirar Bien Aguado Muy ralo Vea Pero usted no se preocupe Por eso Porque Cuando ya se enfríe Es como Como un dulce de crema Como un dulce de leche Como un dulce de cajeta Yo me acuerdo Que en En mi niñez Teníamos una tía Que era lindísima Era una Ella era enfermera Pero Siempre estaba ahí Pendiente De nosotros Y Ella nos hacía Cajetas De coco Los frutas Así En almíbar Y Ella cuando nos hacía Cosas así Se tardaba Horas Horas Haciéndolo Y me voy Aquí Encuentro esta receta Y es tan fácil De hacerlo O sea Mi pobre tía En comparación Imagínese usted Pienso que quizá El azúcar Todavía tenía Demasiada agua Cuando yo la Cuando yo decidí Echar la crema Pero No quería que se me quemara Tanto Tampoco Hay un chef Escoces Es famosísimo El hombre Él Tiene Restaurantes En alta cocina Él muestra Y él enseña De que Si usted tiene Algo hirviendo O leche O cosas así Si usted le pone Una espátula así O una cuchara De madera encima No se le derrama Y en verdad Que no se derrama Pero yo tampoco Quiero hacer la prueba Con el mío Así que mejor Me la voy así Me la tiro así Fácil y tranquila Ven caramelo Ahora Solo le voy a echar La mantequilla Y bueno pues esto Ya está Solo le voy a dejar Que se me enfríe un poco Para luego Colocarla En el envase Ok Bueno ahí está El proceso Nos vemos Más tarde Bien Aqui Más tarde Toffee o butterscotch Sal caramelo Miren que ricura Miren que rico Ni siquiera necesito echar la vainilla Ahí tiene Esta cantidad que yo hice fue bastante Porque Todavía me quedo alguna en la cacerola Que no me alcanzo en el bote Pero la cantidad que hice fue de dos tazas De crema para batir Porque no tenía O sea tenía esa crema Que no quería, ella estaba para vencerse Y yo no quería que se me quedara allí Y que se me añade y tener que botarla Así que la quería usar Ahí tienen Salsa de butterscotch o toffee Dios les bendiga Hasta la próxima Bye